Música ¿Quieres que me rompa la cadera? No Apártate ¿Nos conocemos? Eres Danny Little, el dulce ¿Sigues el boxeo? Un poco Un amigo que trabajaba para mi padre estaba obsesionado Decía que llegarías lejos Pronto lucharás por el campeonato, ¿verdad? Sí, por eso necesito tu ayuda Esos tíos de Marcano tienen a uno al que llaman Dos Pollas Peralta Que lleva un negocio de apuestas en el Wilcox Saloon Vine a verme cuando estoy entrenando Dice que tengo que tirarme al suelo en el quinto O si no... ¿Qué le dijiste? Mierda, le dije que me besara el culo Al día siguiente alguien le rompió el brazo a mi hermano por tres sitios ¿Está bien? Es lo que hacen Dicen que Dos Pollas incluso secuestró a ese chico, Eddie Kenner Solo que creo que Dos Pollas tiene pensado que Eddie pelee extraoficialmente para él Se oyen cosas sobre peleas de negros por aquí y por allí Se puede ganar mucho dinero si sabes cómo van a acabar los combates Dios, iré a por la gente de Dos Pollas Intentaré enterarme de cómo maneja las cosas Puede que encuentre a Eddie Tienes que empezar a hablar con la gente de Peralta si quieres saber Dicen que eres el que echó a los sureños del Hollow Bien hecho, tío Que se jodan esos gilipollas No veo nada de malo en jugar un poco a los dados Quizá apostar en algún partido Si tiene algo que ver con Tommy Marcano y esos locos cabrones a mí no me metas ¿Quieres que me rompa la cadena? Nunca me canso de la lluvia Por favor, todos estos son avisos de impago Esto es interminable Nunca me canso de la lluvia Nunca me canso de la lluvia Oh, y yo sin paraguas Pero antes de que llegaran estos magiosos A este hombre le han disparado Como Sodoma y Gomorra Aquí no hay nada que ver Esta gente ni lo conoce No sé muy bien qué decir de eso Pobre Acabas de disparar a ese hombre Yo iré tras él Sigue aquí Tiene que estar aquí Ya hemos perdido a un hombre No mires atrás Lo tengo Voy a disparar ¿Lo ves que estoy intentando? Nos están disparando ¿Qué pasa en la policía? Está justo Te estoy Hijo de puta Hay que ponerse a cubierto ¿Te crees que... está aquí? ¿Qué coño? No sé ¿Quién es? ¡Ahora los tomaremos la levante! ¡Nunca fallo! ¡Que alguien me ayude aquí! ¡Tú y yo solos! ¡Vamos! ¡Tú y yo solos! ¡Baila conmigo, cabrón! ¡Cabrón! No es todo mal, pero la próxima vez trae un coche con mejor suspensión El tonto es como... ¡El mismo a ese tío! ¡Se hace una mano! ¡Vamos! ¡Estoy atrapado! ¡No échame un... ¡Disparo! ¡Voy a disparar! ¡No tiene balas! ¡Mándaselas tú! ¡¿Te duele, cabrón?! ¡Déjame de encima a este gilipollas! ¡Da un rodeo y colócate donde no te... ¡Paparado! ¡Me ha disparado! ¡No vamos a salir con vida de esta! ¡No me apasiona la comida y tal! ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Me ha disparado! ¡Voy a disparar de ese cabrón! ¡Háblame del negocio de apuestas de dos pollas! El jefe tiene a un boxeador negro en reserva ¿Te puedo enseñar dónde? ¡Necesitamos a la policía! ¡Y rápido! ¡Atención! Unidades de todas las zonas Informan sobre un homicidio en South Downs El sospechoso es un varón negro Solicitamos respuesta ¡Veo al sospechoso! Los agentes allí desplazados están actuando contra el sospechoso Respondan con precaución Aviso a todas las unidades El sospechoso ha accedido a un vehículo ¡Se va a enterar! Aviso a todas las unidades No hay contacto visual con el sospechoso Comienza la búsqueda por las inmediaciones Aviso a todas las unidades La búsqueda queda cancelada Repito Abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Diparte el chaval! ¡Pítamelo de encima, maldita sea! Voy a sacarte de aquí. ¿Puedes andar? ¡Sí! Bien, porque tienes que largarte de aquí antes de que los hombres de dos pollas vengan a buscarte. Me largo cagando leches. Esta tienda es solo para blancos, chico. Acabaré con... ¡Huye, conejito! ¡Huye! Unidades de todas las zonas. Informan sobre un homicidio en Southdown. El sospechoso es un varón negro. Solicitamos respuesta. No. Necesito que os encarguéis de los pollas en Southdown. De acuerdo. ¿Ha muerto este cabrón? ¡He oído un ruido horrible! ¡Cabrón! ¡Está bajo! ¡Fuera de mi camino! He hecho la cartera floja, socios. Creo que tendré que dejarlo después de ésta. ¡Sí! ¡Un poco de acción! me pondré a cubierto hemos perdido a otro quieres jugar otra más dios cabrón por favor por favor sal de aquí por favor hijo ¡Nos está matando! ¡Aquí! ¡Lo tengo! Estoy aquí, oh, y yo sin paraguas. Hoy ya se ha pasado por el gimnasio. El tío estaba cabreado. ¿Qué ha dicho? Se cabreó con uno de los luchadores. Sacó el arma y empezó a amenazar. Le oí decir a uno de sus chicos que estaría en el Wilcox Saloon. Tú sigue entrenando para la pelea. Yo me ocuparé de esas gilipollas. Sigue. Ese cabronazo de dos pollas te está esperando. Está bien que soltaras a Eddie. No pintaba nada con la gente de dos pollas. ¿Tenemos a alguien para atacar a este objetivo en South Downs? Claro. Estamos de camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! No tienen la mínima posibilidad de vivir. ¡Maldita sea, me ha dado! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Muy gilipollas! ¡Ha tenido suerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Otra víctima! ¡Vamos a cubierta! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Ha matado a uno de los pies! ¡Muestra la thisanara! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chaval, justo donde yo quiero! ¡Está recargando! ¡A por él! ¡Ha matado a otro de nuestros hombres! ¡Lo veo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver, tu sangre es roja! ¡Voy a hacer para ello! ¡Vamos a cubierto! ¡Tengo que recargar! ¡Hay que cubrirse! ¿Hay alguien aquí? ¡Joder! ¡Se ha alargado! ¡Vuelve! ¡A mí me ha cubierto! ¡Soy yo a quien buscas! ¿Está muerto? ¡Está aquí! ¡Haced algo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Toma, hijo de puta! ¡Es mío! Ahora yo controlo el juego en esta ciudad Trabaja para mí Y podrás seguir viviendo ¡Vale, vale! Trabajaré para ti Buena elección ¿Puedes enviar hombres a South Downs? Que nos ayuden a defenderlo Tus deseos son órdenes, chico Considera lo hecho Más tarde apareció un testigo Con información que implicaba a más gente Aparte de Sammy Robinson El día de la matanza Una vecina del bar de Robinson Vio a Sal Marcano Y a su hijo Georgie Abandonar el edificio Intenté detener a Sal Para interrogarlo Pero no me lo permitió El juez Holden Ahora sabemos que estaba en el ajo Eh, hola, jovencito ¿Eres Perdú? Gran Perdú ¿Te gusta esto? Estoy pensando... Sid, ¿qué relación tienes con la organización de Marcano? Amigo, poseo y dirijo una cadena de tiendas Pero tal como está la economía... En fin, me sobra mucho inventario Ropa, aparatos electrónicos, todo un poco Y un viejo amigo, Artie Higgins, me dijo Gran, está todo asegurado Déjame que te lo quite de las manos ¿Quieres decir que dejas que te robe? Mis camiones, sí Se suponía que iba a ser una sola vez Pero caray, Artie no para No pienso caer por esto ¿Dónde lleva Artie los camiones? Nunca me lo ha dicho Pero la última vez que hablamos Me dio la impresión de que se los iba a dar a alguien Un... ¿Cómo decirlo? Un perista Gran, sin cuento tus cosas Seguramente acabarán calcinadas Lo que sea por pararle los pies a Artie Mi puta compañía ha dejado de asegurarme Dicen que soy de alto riesgo ¿Te lo puedes creer? Si me traes ese camión, te pagaré un buen dinero Artie tiene a algunos de sus hombres trabajando por South Downs Una banda de ladrones Veré lo que puedo hacer Mientras tanto, no llames la atención Tendrías que ir a ver qué saben los chicos de Artie sobre mis camiones Esto es privado ¿Tú? ¿Tú lo quieres? ¿Menos, eh? ¿Eh? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal va todo? ¡Híjate ya! ¡Hola! Chicos, habéis oído eso, ¿verdad? ¡Llomaré a los chicos por acá! ¡Tengo que pasar por la madre! ¿Qué pasa? ¡Eh! Guárdate esa mierda para ti. ¡Dios! ¡Aquí sigue haciendo un calor infernal! ¡No sé cómo lo soportáis! ¡Dímelo en marzo! ¿Eh? ¿Soy el único que lo ha oído? ¿Vistazo a esa zona? ¡No respira! ¡Es que salir de aquí! ¡Rodéalo! ¡Si me ha llegado la hora! ¡Te vienes conmigo! ¡Oh, señor! ¡Por favor! ¡No sé, no! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Uhhh... ¡Ah! ¡No sé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me pondré a cubierto! ¿Te duele, cabrón? ¡Me has dado! ¡No deberías haber venido! ¡No tengo ganas! ¡Muy que el boy ya se ha tenido fuerza! ¡Voy a matar! ¡Se está liquidando! ¡Hay que ponerse a cubierto! Suave como la manita. ¡No me jodas! ¡Ay, gilipollas! ¡Ha tenido suerte! ¡No te detrás de él! Creo que podemos llegar a algún tipo de acuerdo y trabajar juntos. ¿Qué te parece, Artie? Vale. Supongo que tú y yo podemos llegar a un acuerdo. Eso es lo que quiero oír. Si quiero defender South Downs, voy a necesitar algo de ayuda. Sin duda, soy tu hombre. Tengo esta zona controlada, no lo dudes. Y cuando el señor Clay mató al último capo, ¿Fue cuando atacó a Sal Marcano? Mire, como dije antes, es el mismo operativo que en Vietnam. Si quieres acabar con el cabrón que está al mando, atacas a sus hombres e infraestructura, elimina su capacidad de respuesta, y antes de que se entere, se habrá quedado completamente solo con el culo al aire. Sonido de padreinnen. Sonido de padre vullos... El Jazz.